En 2016 le quitaron aquí a boñar la plancha de 6 victorias consecutivas en este Rally México Ahora está con los 1 por el no se votan, 8, 8, no se votan Gary, you are one of the most spectacular drivers you can all go to the sea A lot of years, a lot of experience What are you expecting this year here in Mexico? Well, yeah, it's alright Thank you Gary, good luck, thank you very much! Let's go Let's go Let's go Welcome Change J 처럼 Y Y Y Daar Te Vamos a su nuevo tiempo de la abajo con su primer presidente de la noche. Señoras y señores, y ahora vamos, y queriendo ver. Bien, vamos ahora. Te matamos nuestras cabezas para que todos juntos entonemos nuestro glorioso himno nacional. ¡Gracias!